Hola, soy Laura y os hablamos desde el Colegio Ramón Saide Baranda y voy a entrevistar a mis compañeros de Sextoa. Adrián. ¿Usted cómo se llama? Adrián. ¿Qué es el trueque? El trueque es un intercambio de cosas que tú tienes por algo que tú no tienes y que tú quieras. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Adriana. ¿Qué beneficios le ves al trueque? Un beneficio que le veo es que podemos intercambiar cosas reutilizando y además sin gastar ningún dinero. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Mohamed. ¿Qué puede realizar con él? El trueque no se realiza con dinero porque si se utiliza el dinero ya no es trueque, es una compra. Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Víquez. ¿Alguna vez has utilizado el trueque? Sí. ¿Cómo y con qué? Con cromos. Muy bien. Pues les hablo desde el Colegio Ramón Saide Baranda y esto es para Dos Orillas Unidas. Adiós. Adiós.